En los conciertos los chicos hacen un uso del espacio muy expansivo en ese sentido. Entonces, nosotras como mujeres feministas que hacemos, que queremos otros espacios, ¿cómo es un espacio feminista? Pues lo primero que dice Leire es, mira, yo no sé cómo es un espacio feminista, pero lo que tengo claro es que tiene que ser diferente a lo que ya es, a los espacios habituales en los que los tíos son tan tan expansivos. Entonces, hace autocrítica, en el sentido de que muchas veces las personas feministas en nuestros espacios hacemos piruetas con el discurso, ahí nos recurramos mucho a nivel teórico, pero luego a nivel práctico vuelven a pasar las mismas actitudes que siempre. Y en estos conciertos feministas también se da el caso y considero que para mí este artículo es muy importante porque refleja ciertas sensaciones que tuve en este festival que organizamos aquí en Valladolid y me vino muy bien, por eso, aunque no lo he escrito yo, suscribo todo y casi que lo puedo contar en primera persona. Lo que hace Leire, pues eso, analiza lo que pasa en estos conciertos, ¿no? Pues, bueno, los conciertos en general, ¿quién hay subido en los escenarios? Pues normalmente son hombres y es verdad que cuando hay mujeres en el escenario, pues van más chicas a esos conciertos, vamos, y, bueno, mi experiencia en el siglo, por lo menos no sé cómo lo veis vosotras y vosotros, pero yo creo que buscamos a identificarnos de alguna manera y si hay alguien trans o una chica que toca, lo que sea, pues nos vamos a sentir más identificadas determinadas personas y vamos a ir a esos conciertos. Luego nos hace la pregunta Leire de, bueno, cuando vas a un concierto te has fijado en quién hay en las primeras filas, sobre todo en estos conciertos así punkis, ¿no? O así más físicos o más lo que sé, pues normalmente son chicos igualmente. Y, bueno, se plantea qué tipo de jerarquía hay ahí, por qué está cerca del escenario de cierta potencia, ¿no? Y luego analiza Leire cómo se baila en estos conciertos, que, bueno, aquí tuvimos que explicar en el artículo un poquito más que el concepto este de pogo, que es una forma de bailar así empujándose y cae mucho contacto físico, pues, bueno, está bien explicado, ya no hace falta de punkis ni haber ido a un potorrock para entender de qué va el texto, ¿no? Entonces lo que dice Leire es que, bueno, que los pogos, aunque sea un baile en principio de mucho contacto relativamente agresivo o lo que sea, pues están bien mientras haya diversidad. El problema en estos conciertos es que las primeras filas suelen ser chicos con un físico muy concreto y, bueno, pues, por eso que puede llegar a ser desagradable si tú estás en primera fila y quieres estar ahí y alguien por qué se ponga a bailar de esa manera, pues, te termine echando, ¿no? Un poco que, como a todos y a todas, pues, no nos gusta que nos quiten de donde queremos estar, ¿no? Y, bueno, pues, plantea eso. Los pogos bien, pero sí hay diversidad. Después invita a conocer los privilegios y los perjuicios de cada cual, ¿no? Pues habla desde la gente que es muy alta, pues, oye, tío, plantéate que a lo mejor la gente que está detrás de ti no ve o, bueno, si quieres hacer fotos, pues, vale, haz alguna, pero ten en cuenta que la gente que está detrás de ti, pues, a lo mejor no puede ver. Y luego a mí me gusta cómo plantea eso. Si tú eres una persona sexista o homófob o lo que sea, en vez de tener nosotros y nosotras que echarte, piensa tú que no tienes por qué estar ahí, ¿no? Un poco, bueno, que reflexione cada cual sobre sus prejuicios y que se tenga más consecuencias igual a un festival feminista o no feminista y con esas actitudes por delante. Y luego, vamos, como todo análisis feminista, pues, se hace análisis, se hace reflexión y se hace una propuesta práctica, ¿no? Un poco pasar a la acción y, dado que queremos otros mundos posibles, pues, dar una propuesta de mundos posibles. Entonces, lo que hace Leire es, nos habla de un festival que se hace en Zarau, ¿no? Que ya debe estar así metida también la organización. Que, bueno, el festival se llama MEPST, que son las siglas en euskera, pero, vamos, significa la revuelta de música feminista. Entonces, bueno, pues, nos habla de qué pasó este año, 2003 o 2014, en el MEPST, ¿no? Lo que hicieron las organizadoras precisamente para visibilizar la situación de cómo son los conciertos normalmente y lo que se pretende hacer con un festival feminista, que es eso, crear otros espacios diferentes. Pues, lo que hicieron fue repartir una octavilla con, que la voy a leer, muy sencilla, con, yo que sé, ocho recomendaciones, ¿no? Para los asistentes. Y es una octavilla que levantó ampollas entre las organizadoras, bueno, no organizadoras, ¿no? Porque ellas estaban de acuerdo, pero entre otras amigas feministas y chicos y chicas que asistieron. Bueno, no sé, yo la verdad es que, como uno con lo que dice, y como organizadora de un festival feminista punky, creo que me gustaría que se hubiera repartido aquí en Valladolid, porque son cosas muy normales, como, yo que sé, no se van a aceptar agresiones racistas, xenófobas, lesbófobas, tránsfobas, homófobas y sexistas. No olvides que las primeras filas son también de las mujeres. Ten en cuenta que las personas más bajas que tú pueden tener dificultades para ver. Nos gustan los pogos, pero los que se hacen con respeto y cuidados. Por lo tanto, no vamos a aceptar pogos agresivos. Nos gusta tu manera de bailar, pero ten cuidado y sin molestar a los de al lado. Al hacer fotos y vídeos, ten en cuenta que la persona que está detrás de ti quizás vaya a ver menos. Todos y todas podemos emborracharnos y drogarnos. Disfruta e intenta no molestar a la de al lado. Respeta a quien no quiera salir en fotos y vídeos. Somos fans del ligoteo respetuoso. Disfruta y haz disfrutar. No es no. Son cosas súper sencillas, pero dolieron. Yo creo que se agradece suponer encima de la mesa lo que hay. La invitación no puede darse solo en el título de que el festival sea feminista a todos los niveles. No solo porque haya gente encima, en el escenario que sean chicas, sino también que todo el mundo que participa con el mismo protagonismo pues también esté a gusto y se haga una práctica política diferente y nueva. Vale, pues otro de los bloques, pues como os decía, era dándole vueltas a eso que la transgresión siempre tiene que tener en cuenta el contexto, ¿no? Y que tengamos que tener cuidado con no quitar la capacidad de acción a las otras, ¿no? No sustituirnos. Cuidado con las etiquetas que nos ponemos. Varios textos nos recuerdan que es importante conocer desde dónde se transgrede, ¿no? Y nos hablan de experiencias de mujeres migrantes, en el caso de Susana Albarrán, de trabajadoras sexuales, en el caso de Isabel Holgado, de maternidad, Lorena Fioretti, de amistades, continuando con amores, Ana García, de lesbianismo, Inés Herrero, y de gordura, Nicolás Cuello, ese con el que dialogaba Edu. Os leo un par de cositas y os cuento el conflicto. Lo que hace Susana Albarrán, que ella también es una mujer inmigrante, es hacer varias entrevistas a una mujer nicaragüense, otra sabadoreña y otra ecuatoriana, que cuentan, bueno, contaron muchísimo, porque claro, tenía que caber en tres páginas, así que aquí hay retazos de su vida, ¿no? Y el texto comienza con una cita de una de ellas, de Yamilet Chavarría Buenísima, que dice, cuando me hice egoísta, cuando empecé a poner límites, cuando me dediqué a invertir tiempo en mí, cuando entendí la libertad, mi cuerpo se hizo liviano. Y también Yamilet dice, Cuando sos migrante, de repente estás en la economía sumergida. ¿Y por qué no vas a ir a pegar cuatro gritos a una manifestación para reivindicar un derecho que tenés? Para tener un bienestar en tu trabajo y hasta por terapia. No tenemos más que el cuerpo para defendernos. A mí me gusta ir a las manes por dos cosas, por reivindicar y por trasreír. Cuando das un grito, esa trasgresión te abre, te libera, y ese acto sólo lo puede hacer una cuando cree que es posible que se logre algo. El texto de Inés, con título transgresor, No somos amigas, nos comemos el coño, dice, Me parece importante visibilizar todas las sexualidades que se salgan de la norma para crear otros paradigmas, y porque ya está bien de trivializar los deseos y la sexualidad femenina. Pero también soy inconsciente de que muchas veces no es fácil y nos tomamos con experiencias tormentosas y conflictivas. Yo por suerte no he vivido una lesbofobia hostil en mi piel, algún encontronazo con algún que otro gilipollas, y el hecho, eso sí, de ser un tema tabú en casa, en la familia. No hablar de ello es como que no existe. Lo que no se menciona quiere pasar desapercibido. Pero claro, el silencio también duele. Que quepa la posibilidad de que esto sea una racha o una moda y que en algún momento se me pasará. Parece que tranquiliza. Nadie cuestionaría mi identidad sexual si yo fuera hetero. Hoy estaba dando clase por la mañana a adolescentes de 13 años y precisamente hablando de relaciones lésbicas me planteaban esto. Es, ¿y qué pasa cuando el problema no está en mis compañeros y compañeras, sino en la familia, ¿no? Y era difícil darles respuestas a eso. Pero bueno, como os decía, voy a hablar también del conflicto, no vamos a oír de ello. El texto de Isabela Holgado, que se llama Saberes puteriles y transgresión feminista, queríamos hablar de trabajo sexual, teníamos clara la postura en el equipo de redacción de situarnos ahí, en entender que la prostitución es un trabajo y queríamos que apareciera en el número. Pero Isabela Holgado tuvo problemas familiares y el texto llegó. El texto de Abitulador tenemos una respuesta muy buena y 4 x 1, 2 x 1, 2 x 1 e 4, i 9 x 1´, 2 x 1. y el texto transgresivo no estábbau baseball,